El Congreso de Palmar es una tradición. En 2019 se hizo también un Congreso Nacional en Palmar, en el cual se presentó la fórmula y se presentó la Agenda Joven. La Agenda Joven fue una gran propuesta, porque hasta el año pasado ya se habían cumplido el 95% de las propuestas plasmadas en esta Agenda de la mano de INJU. Así que en esta campaña se decidió hacer lo mismo. El año pasado iniciamos la creación de esta Agenda Joven. Empezó en los encuentros regionales con las comisiones departamentales y la Comisión Nacional. Y ahora el 3 de agosto le vamos a estar presentando la Agenda Joven a la fórmula que es el primer acto oficial en el que se presenta la fórmula. Y obviamente de que ustedes esperan de que muchas de esas cosas que ustedes tienen en la agenda puedan estar integrando lo que pueda ser ese programa de gobierno del propio Partido Nacional. Exacto. La idea es que se adjunte esta Agenda Joven al plan de gobierno y sabemos que si se le da una continuidad a las propuestas jóvenes como viene pasando en este último periodo, sabemos que se van a cumplir. ¿Y cuáles son a grandes rasgos las cosas que ustedes entienden de que sí o sí deberían estar dentro del programa? Lo que se creó fueron ejes programáticos, ejes temáticos, en los cuales hay distintas comisiones trabajando. Por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Salud y Deporte. Después otros ejes temáticos son vivienda, ambiente, salud mental, que es muy importante, y también emprendedurismo y futuro. Toda la Agenda Joven se va a entregar completa a la fórmula en este Congreso.